Hola, tengo un libro que les quiero recomendar titulado Nos Vamos a México, escrito por Lori Krebs y Christopher Kort. Este libro se trata de las aventuras de una familia en México participando en los festivales del pueblo. A mí me encanta este libro porque enseña sobre nuestra cultura hispana, valores y tradiciones. Si quieres saber más sobre este cuento lo puedes encontrar en nuestras bibliotecas. Espero y te guste. Recuerda, leer es poder.